Buenos días, bienvenidos a este último webinar del año. Esta vez vamos a conversar sobre las cláusulas de no competencia y no captación en Ecuador. Esta mañana nos va a acompañar Mario Navarrete, asociado senior de la unidad de competencia de la firma, quien nos va a contar principalmente de qué se trata estas cláusulas. Hemos visto que hemos tenido casos en la firma donde nos ha tocado analizar la aplicabilidad de este tipo de cláusulas, sea en casos entre compañías y sus ejecutivos o entre compañías y sus proveedores, donde se ha establecido ciertas restricciones a realizar las actividades una vez terminada el contrato o durante el contrato. Lo que sabemos que la problemática existe es que cuando el empleador contrata a un trabajador, obviamente tiene que facilitarle todos los medios para que realice su actividad, pero por otra parte, en ese contrato de trabajo existe el riesgo para la empresa de que, de sus intereses competitivos, de que su clientela, proveedores y cierta información confidencial puedan resultar, digamos, arrebatados por el trabajador una vez concluida la relación de trabajo. Bueno, frente a estos riesgos lo que ha sucedido en ciertas legislaciones o en ciertas jurisdicciones es el establecimiento de estas cláusulas especiales de protección donde se pueda, digamos, establecer ciertas limitaciones a la actividad posterior del trabajador una vez terminado el contrato. En el Ecuador no existe legislación respecto de este tipo de cláusulas. Hay un deber de no concurrencia que se llama y la prohibición del trabajador de hacer competencia a la empleadora en elaboración o fabricación de los artículos de la empresa está en el Código del Trabajo desde el año 38, pero no existe una disposición que regule los pactos de competencia post-concratual. Existe también, obviamente, la dificultad de hasta dónde se contrapone este tipo de cláusulas con el derecho constitucional al trabajo, este derecho que supone el reconocimiento de toda persona de buscar, escoger, obtener o desempeñar una actividad o una profesión o oficio y cómo puede verse limitado esta libre elección de un empleo por una restricción de este tipo. En otras legislaciones, sobre todo, europeas, en España e Italia hay ejemplos de legislaciones que aceptan expresamente este tipo de cláusulas bajo ciertas condiciones que Mario les va a conversar en un momento. Y claro, en Latinoamérica hay muy pocos ejemplos. Sabemos que, por ejemplo, en Brasil y en Argentina no existen disposiciones legales expresas. Y en Chile lo que ha habido es ciertas sentencias de la Corte Suprema aceptando la validez de este tipo de cláusulas, pero con ciertas limitaciones razonables. Les dejo ahora con Mario para que nos dé un esquema general de lo que se trata este tema y un poco de aclararnos cómo es que pueden aplicarse y si es que pueden ser lícita este tipo de cláusulas. Gracias, Javier. Y gracias a todos por conectarse. Si tienen cualquier pregunta, si tienen ejemplos prácticos que ustedes hayan visto en su práctica, por favor, háganos las preguntas a través del Q&A. Tienen un espacio para hacer esas preguntas y podemos abordarlas. La idea es que esto sea en la medida que la tecnología nos lo permita lo más interactivo posible. Gracias, Javier. La idea es iniciar ubicando un poco el problema. Esto es un tema relativamente maduro en otras jurisdicciones, pero es bastante nuevo en Ecuador. La idea es comenzar por delimitar la cancha, explicar los términos y poder comprenderlos para poder facilitar la discusión y entender los límites de lo legal y lo ilegal. Esto es especialmente importante porque nosotros en la firma hemos visto en algunos casos y en algunos contratos que términos mal utilizados terminan en consecuencias no deseadas. Hemos visto casos, por ejemplo, en donde se confunde una cláusula o la obligación que un distribuidor o un proveedor o un empleador o un empleado tiene simplemente porque los nombres son parecidos. Y nuevamente, como no existe legislación en Ecuador, terminamos adoptando legislación extranjera. Y la legislación extranjera o los términos que se utilizan en otros países muchas veces no son idénticos. Entonces, en Estados Unidos, lo que se llama A no guarda el mismo nombre en la legislación europea. Entonces, es fundamental tener claros los términos e inclusive para cuando redactemos este tipo de cláusulas en contratos o queramos ejecutarlas y quede claramente delimitado el contenido de la obligación que estoy intentando imponer o a la que estoy sujeto. Entonces, comencemos por algo un poco más amplio, que es la necesidad de estas cláusulas en una economía globalizada. Entonces, hablando desde una perspectiva de competencia, ustedes saben muy bien que las compañías pueden decidir trabajar por sí mismas o en algún momento pueden decidir integrarse o colaborar. ¿No es cierto? Entonces, pueden un día decidir que para llegar a un mercado de manera más eficiente firmarán un contrato de distribución y comercialización conjunta con otra compañía. Entonces, eso es una forma típica de colaboración que, dependiendo de las circunstancias, puede ser legal o ilegal. También pueden existir integraciones verticales o externalización de procesos verticales. Una compañía adquiere a un proveedor de una materia prima aguas de arriba o se fusiona o se concentra con un distribuidor aguas de abajo. La idea de las cláusulas de no competencia es que ocurren principalmente en relación a relaciones verticales. Tenemos una compañía que le llamaremos para la generalidad de los ejemplos un proveedor y tenemos una otra compañía, una segunda compañía que está en un momento distinto de la cadena de valor que es el distribuidor. Entonces, muchísimas veces o la mayoría de veces vamos a ver estas cláusulas empleándose en este tipo de relaciones verticales. ¿Y por qué vemos estas cláusulas en este tipo de relaciones verticales? Las vemos por dos problemas. Primero, uno de costos de transacción y en segundo lugar, uno del problema principal, la gente. Refiriéndonos al tema de costos de transacción. Imaginémonos que ustedes trabajan en una compañía que está pensando ingresar al mercado ecuatoriano. No saben si hacerlo a través de una tercera compañía, de una compañía independiente, de un distribuidor que conozca el mercado o realizarlo mediante sus propios esfuerzos creando una compañía para lograr esa apertura en el mercado. esa decisión que es una decisión comercial dependerá necesariamente de los costos asociados a ese esfuerzo comercial. Entonces, si es que después de un análisis las compañías dicen miren, no me resulta un buen negocio integrarme verticalmente. Los costos de transacción a los que me voy a ver enfrentado son demasiado altos. Entonces, yo decido externalizar mi proceso. Entonces, en lugar de crear mi propio distribuidor para lograr entrar al mercado ecuatoriano, yo externalizo ese proceso y hago que un tercero me provea ese servicio. El momento en que yo elijo a un tercero para que provea ese servicio, nos enfrentamos a lo que los economistas conocen como el problema de la gente principal. El dilema o el problema de la gente principal es que un proveedor y un distribuidor o dos personas que están en lugares diversos de la cadena de valor tienen por su naturaleza intereses contrapuestos. Es decir, la maximización de los retornos de uno está en contraposición a la maximización de los retornos de otro. Piénsenlo de esta manera. Ustedes son unos, son los proveedores de un medicamento o de un bien de consumo masivo. Ustedes quieren que su distribuidor vaya a las zonas que ustedes le asignaron y que el distribuidor haga un esfuerzo razonable y adecuado para, por ejemplo, introducir nuevas promociones, introducir nuevos productos, que se acerquen donde el tendero o se acerquen al canal de distribución y le digan, miren, estos son los nuevos productos que tenemos, estas son sus ventajas, que negocien espacio en percha, que sus productos tengan la mejor visibilidad para el cliente. ¿Qué más quieren ustedes como proveedores de ese producto? Ustedes quieren que el distribuidor haga un esfuerzo adecuado, cubra todo el territorio, que no se quede solamente con volumen, con mayoristas, que vaya a las tiendas pequeñas, de áreas rurales, ustedes quieren que venda al menor precio posible para ser competitivos, entonces, esos son los intereses que tiene un proveedor. Por el contrario, el distribuidor se beneficia o maximiza sus retornos limitando su inversión y limitando su esfuerzo. El proveedor, el proveedor quiere más alcance territorial, el distribuidor no quiere tener que gastar gasolina, horas extra para la persona que maneja el camión, asignar nuevos y más vendedores para llegar hasta el último punto de venta del territorio, ellos quieren vender más caro, no quieren vender más barato, porque quieren vender más caro, quieren generalmente que su margen sea mayor. Entonces, este dilema, este dilema que como les digo es una típica ineficiencia estudiada en economía, genera reacciones comerciales y legales. La idea de estas reacciones es que un proveedor debe imponer o no imponer, o negociar, o sugerir términos contractuales que a través de mecanismos jurídicos o incentivos monetarios alineen los intereses del proveedor con el distribuidor. Y entonces terminamos con cláusulas como por ejemplo el proveedor asignará el territorio a su solo criterio, el proveedor podrá disminuir el territorio a su solo criterio, el proveedor deberá recibir la información actualizada de los distribuidores, el proveedor deberá o el distribuidor deberá asignar a gente suficiente y dedicar tiempo suficiente en cada punto de venta. Como parte de estas soluciones jurídicas y comerciales nacen estas cláusulas de no competencia y no captación. Estas cláusulas de no competencia y no captación precisamente son un mecanismo para alinear los intereses de los proveedores con los distribuidores. Estas cláusulas existen por fuera de estas relaciones verticales y por fuera del problema de la gente principal, pero se presentan mayoritariamente en estas circunstancias. Entonces, hasta ahí tenemos explicado un poco la lógica comercial o el motivo por la que se imponen restricciones comerciales y jurídicas o se instrumentan restricciones comerciales a través de mecanismos jurídicos para alinear los incentivos del proveedor y el distribuidor. Ahora, antes de hablar específicamente de las cláusulas de no competencia, tenemos que topar un tema un poco más amplio y que es el que anunciábamos al inicio, el de definición de conceptos. Ahora sí. ¿Qué quiere decir exclusividad? El término exclusividad no está definido en la legislación ecuatoriana y eso es un problema porque cuando hablamos del término exclusividad la gente tiende a pensar en una relación en donde un proveedor decide asignar a un distribuidor la representación única de ese producto. Pero eso no nos dice nada. Por ejemplo, una cláusula de exclusividad implica que el proveedor puede participar mediante terceros. La gente tendría a pensar que no, pero la cláusula de exclusividad implica que un distribuidor puede comprar productos que son competidores del proveedor. El problema de la falta de desarrollo legislativo y jurisprudencial en Ecuador alrededor de este punto es justamente ese. No está desarrollado el contenido de términos como exclusividad y todavía existe debate alrededor de qué significan y cuál es su alcance. Entonces, para efectos de esta charla y basándonos en principios o inspirándonos en principios de derecho europeo y hacemos eso porque nuestras normas de competencia se inspiran directamente del régimen español que a su vez está ajustado con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea obviamente por obligaciones comunitarias los términos que utilizaremos de aquí en adelante se referirán o de manera general a cómo los entienden cómo se entiende en Europa y cómo hemos visto que el regulador de competencia en Ecuador los comienza a entender. Entonces, exclusividad significa únicamente que un proveedor le otorga o un distribuidor un territorio. En teoría ese territorio o ese distribuidor será único en ese territorio pero por su naturaleza o sea, no es de la esencia de la obligación de la exclusividad o de un contrato de exclusividad que el proveedor no pueda participar concurrentemente en ese mercado. Entonces, para marcar un poco la gancho primer tema. La exclusividad se refiere a un distribuidor en una zona geográfica. Absolutamente nada más la cláusula de exclusividad o un contrato de exclusividad visto así no importa una limitación sobre la libertad contractual ni del proveedor ni del distribuidor. Eso quiere decir que el distribuidor podría comprar otros bienes que son competencia del proveedor o que el proveedor podría reservarse incluso el derecho a participar directamente en ese territorio. Eso es una cláusula de exclusividad. Ahora como les decíamos y solamente para cerrar este tema las cláusulas de exclusividad no importan ninguna limitación sobre la libertad comercial ni de proveedor ni de distribuidor. Para lograr esa para lograr esa limitación tienen que sumarse más cláusulas. Entonces generalmente lo que la gente entiende que es una exclusividad no es una exclusividad como hemos visto en el sentido técnico. A la exclusividad generalmente le acompañan otras obligaciones que limitan la libertad del proveedor y del distribuidor. ¿Cuáles son esas obligaciones? Vamos a hablar de una que es el objeto de este webinar la de no competencia. ¿Qué quiere decir la cláusula de no competencia? La cláusula de no competencia quiere decir el distribuidor en este ejemplo no puede comprar productos o comercializar productos que sean competidores de aquellos que le provee su proveedor. Eso es una cláusula de no competencia. A esa cláusula de no competencia se le pueden sumar otras limitaciones como por ejemplo una cláusula de suministro exclusivo. La cláusula de suministro exclusivo en cambio limita la libertad del proveedor. La cláusula de suministro exclusivo dice el proveedor dentro de un territorio únicamente podrá revender los productos o llegar al consumidor final a través de un distribuidor. El proveedor no puede nombrar a otros distribuidores ni puede tampoco participar directamente en el mercado. Esa es una cláusula de suministro exclusivo. Entonces cuando la gente habla de exclusividad en realidad está pensando en una cláusula de suministro exclusivo más una cláusula de no competencia sumada a una restricción territorial. ¿Qué quiere decir eso? En la provincia de Guayas, en la provincia de Esmeraldas designo un solo distribuidor y ese distribuidor es el único que puede vender mis productos. Él no puede vender ningún producto más y yo como proveedor no puedo vender a nadie más si no es a ese distribuidor. Estas aclaraciones son fundamentales porque hemos visto varias cláusulas contractuales que por su amplitud terminan siendo inejecutables. Si es que yo digo exclusividad y le digo a un árbitro o a un juez por favor ejecute esta cláusula de exclusividad y el juez o el árbitro va a decir ya pero ¿qué obligaciones son de la naturaleza y una cláusula de exclusividad? No se sabe. Entonces esta es nuestra primera recomendación cuando ustedes quieran diseñar un mecanismo o un un esquema de distribución sean muy cuidadosos con la forma y las obligaciones específicas que quieren imponer a sus a sus distribuidores o sus empleados. Entendido qué quiere decir la cláusula de no competencia y cómo forma parte de una forma parte de una obligación contractual bastante específica podemos entender o distinguir una cláusula de no competencia normal de una cláusula de no competencia a posteriori. Entonces la cláusula de no competencia normal dice tu distribuidor o en un ejemplo distinto tu empleado o tu socio de mi empresa accionista de mi empresa no puedes realizar actividades que compitan con lo que yo hago. Entonces ahí tienes una cláusula de no competencia típica y ya vemos que esa cláusula de no competencia trasciende una relación de distribución y puede encontrarse en un contrato de trabajo en un acuerdo privado de accionistas por supuesto en un contrato de distribución que es la forma más usual pero como vemos no está contenida solamente a ese supuesto. Ahora ¿qué busca la cláusula de no competencia? La cláusula de no competencia busca alinear los incentivos que están desalineados por el problema principal de la gente. Lo que busca en última instancia es yo quiero como proveedor que tú pongas todo el empeño a esta marca o a este producto. Yo no quiero que estés buscando la representación de nadie más. Yo no quiero que estés haciendo publicidad de terceros. Yo no quiero que tu fuerza de ventas tenga que entrenarse para prestar servicio de venta y postventa de otra marca. Yo quiero que tú te dediques exclusivamente a mi marca. Entonces como vemos esta es una forma jurídica de alinear los incentivos dentro de un problema económico. Ahora ¿qué es una cláusula de no competencia a posteriori? Una cláusula de no competencia a posteriori se refiere al supuesto en que una vez terminado un contrato o un negocio jurídico el sujeto obligado no puede competir con las actividades que realizaba su empleador o su proveedor. Entonces muchas veces vamos a ver una cláusula de no competencia y una cláusula de no competencia a posteriori en un mismo contrato pero nuevamente es muy importante definir el alcance de las obligaciones. Entonces una cláusula de no competencia normal. Tú distribuidor en este territorio no podrás comprar productos ni revender productos de nadie más que no sea de este proveedor. Cláusula de no competencia. Cláusula de no competencia a posteriori y si es que se termina este contrato por cualquier motivo tú de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años no podrás realizar ningún otro trabajo o ninguna otra actividad comercial que se entienda como actividad que compita con la que yo realizo. Esto nuevamente es muy común en contratos de trabajo. Si tú empleado sales de mi compañía tú no podrás en X cantidad de tiempo regresar o trabajar para otra compañía que sea mi competidora o crear una compañía que sea mi competidora. Mario, yo te hago una pregunta y ¿cuándo este tipo de cláusulas entonces no constituirían una transgresión o una violación al derecho de esta persona de buscar otro empleo y cambiarse de empleo? Porque evidentemente una persona que sabe de una industria específica y consigue un empleo en esa misma industria porque eso es lo que sabe, ¿en qué momento estas cláusulas son razonables o son ejecutables bajo qué condiciones? Exacto, esa es una excelente pregunta, Javier y lo que hemos visto justamente en estos años, en estos últimos años en donde vemos que las cláusulas son cada vez más comunes es que no hay lineamientos generales de redacción o aplicación. Las cláusulas se utilizan cláusulas modelos que muy probablemente van a terminar siendo declaradas como ilegales. Existen tres parámetros para definir cuándo una cláusula de no competencia y una cláusula de no competencia posteriori es razonable y se refiere básicamente a tres o más bien la razonabilidad se manifiesta en tres puntos, uno temporal, uno geográfico y uno que se relaciona al derecho que busca tutelar. ¿Cuál es la idea de este test de razonabilidad? La idea es que como estas cláusulas afectan la libertad contractual y la libertad empresarial y la libertad laboral de un empleado, en última instancia deben balancear la protección de un interés legítimo de la persona que solicita, se incluye esa cláusula, contra la libertad empresarial y consecuentemente un mercado competitivo por un lado y la libertad de empresa de un empleado. Entonces, el primer gran punto es el tiempo. Las cláusulas de no competencia y las cláusulas de no competencia posteriori tienen que ser razonables en razón del tiempo. No puedes imponer una cláusula de no competencia infinita, eso es irrazonable porque en última instancia estás limitando irrazonablemente el derecho a la libertad de empresa y el derecho del trabajo y consecuentemente enfriando la competencia de los sujetos a esta cláusula. ¿Cuándo es un tiempo razonable? En Ecuador no hay una respuesta. Por ejemplo, en España hay una norma específica en el Código del Trabajo que te habla de dos años cuando estas cláusulas se imponen a un trabajador en una cláusula de no competencia posteriori. En cláusulas de no competencia posteriori entre empresas existe jurisprudencia de las cortes colombianas que hablan de razonabilidad en alrededor de un año o dos años. Pero por supuesto esto depende muchísimo de las circunstancias específicas. Por ejemplo, tú quieres una cláusula de no competencia posteriori cuando ingresas a un nuevo mercado. Tú te compras una compañía en Ecuador y quieres ingresar a ese mercado y obviamente no quieres que la persona que te vende la compañía que tiene los contactos que tiene los amigos que conoce a los proveedores comienza a competir al día siguiente. Entonces, ¿cuánto tiempo es razonable ahí? Ese tiempo seguramente será más amplio que el tiempo que puedes limitar a un trabajador. Hemos visto cláusulas de 3, 5, 7 años en los casos que les estamos diciendo cuando estás comprando una empresa para ingresar al mercado. En esos casos nuestra recomendación o más bien ¿cuál ha sido el límite que hemos visto en otras legislaciones y en jurisprudencia internacional o en legislación internacional? Hemos visto límites hasta de 5 años para presumir su razonabilidad. Eso quiere decir que por fuera de los 5 años no las cláusulas no son ilegales per se o inmediatamente sino que se deberá hacer un análisis detallado de las circunstancias. Entonces, en ese supuesto hemos visto cláusulas de hasta 5 años podrían considerarse razonables. Yo veo que aparte la verdad sea tiempo demasiado largo para un empleado de una restricción de ese tamaño. Ahora, ¿qué otra condición puede darle razonabilidad a una cláusula? Uno es el tiempo y otro... La segunda es el espacio. La idea es si es que tú estás buscando proteger un negocio en Quito o en Guayaquil no puedes imponer una cláusula que cubra todo el Ecuador. Eso es claramente razonable porque no está buscando en última instancia no estás protegiendo un derecho de una forma que no transgreda la libertad económica y la competencia de la persona sujeta a esta cláusula. Entonces, y nuevamente, como vivimos en un mundo globalizado, hemos visto cláusulas que imponen prohibiciones regionales y cuando digo regionales me refiero a regiones en partes del mundo. mientras más amplia sea la restricción en razón del espacio menos probable es que sea declarada razonable. Nuevamente, si es que estás buscando proteger un negocio en una zona específica no hace sentido que esa restricción sea más amplia de lo necesario. ¿Y algún otro criterio de razonabilidad aparte del tiempo o espacio? Sí, el último es uno en verdad un requisito doble. Se refiere a que el interés que tú buscas proteger sea un interés que venga aparejado de un derecho tutelable. O sea, que tú tengas un derecho que legalmente merezca esa protección. Entonces, la idea es en esa primera proyección de este requisito de razonabilidad la idea es que si es que tú tienes un empleado que tiene acceso a tus listas de clientes a información confidencial a tu estrategia comercial a ese empleado tú le puedes decir mira, yo no quiero que te vayas aquí y a los dos meses aparezcas en mi competencia porque obviamente conoces demasiado mi negocio. Pero si es que yo impongo una cláusula a todos mis empleados independientemente de su actividad independientemente de la información que tienen independientemente de lo que conocen o independientemente de qué tan clave su aporte para el camino estratégico de la compañía deja de ser razonable. Y esto estamos viendo. Hemos visto cláusulas que son tan increíblemente amplias que en última instancia son declaradas nulas y como son declaradas nulas pierdes la protección por sobre los empleados y los clientes que sí querías proteger justamente por intentar abarcar demasiado. Ahora, este requisito como te decía del derecho tutelable es uno de proyección doble. La primera proyección se refiere a que tu derecho sea tutelable. O sea, que tú tengas un derecho justamente que merezca tutela. Y la... En este caso que tú planteas sería mi derecho a proteger esa información o mis estrategias frente a mi competencia. Exacto. Es el derecho. Exactamente. Entonces, ese sería tu derecho. Y la otra proyección de este tercer test de razonabilidad y que es como la otra cara de la moneda en relación a tu derecho es que no se limite que no se limite al trabajador o a la empresa de la realización de actividades que guardan relación con su conocimiento y con su capacidad profesional. Entonces, por ejemplo, si es que tú tienes una persona clave una persona clave en tu departamento de finanzas que es quien diseña los temas de estrategia comercial y es una persona clave. Entonces, obviamente, esa persona si es que saldrá de la compañía buscará un trabajo que guarde relación con su experticia. No puedes crear una cláusula en la que le prohíbas de ejercer su experticia en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si es que tú, si tu compañía es de tecnología, ¿hace sentido que le impidas a esa persona, a ese financiero, que se vaya a otra empresa de tecnología en la zona razonable, en una zona razonable, en un espacio geográfico razonable y por un tiempo razonable porque estás protegiendo tus secretos industriales o estás protegiendo tu información sensible? Pero no hace sentido que tú le digas a esa persona experta en finanzas, tú no puedes ir a trabajar a una compañía de productos masivos, de consumo masivo, a usar tu experticia en esa compañía. Entonces, la limitación tiene que ir inclusive relacionada con el tipo de industria. Exacto, exacto, y más que del tipo de industria es la idea de la protección es vista desde la libertad de la persona sujeta a la cláusula. Entonces, la idea es, mira, yo soy un experto en esto, yo cuando salgo al mercado voy a negociar condiciones y voy a ofrecer mis servicios en relación a mi conocimiento respecto a esto. Tú no me puedes prohibir ejercer mi actividad, o sea, me vas a matar de alma, que me tengo que cambiar de carrera en última instancia. Entonces, esa es un poco la idea. En la medida en que cumplas la razonabilidad de tiempo, espacio y una protección sustancial de fondo, la cláusula va a ser legal. Si es que sales de estos criterios de razonabilidad, te arriesgas de que la cláusula sea declarada ilegal. Y si vas a colocar estas cláusulas en todos los contratos de toda la empresa, prepárate a que la cláusula sea declarada ilegal. De acuerdo. ¿Qué hay con estas cláusulas de no captación? Las cláusulas de no captación son un poco más complicadas. Son un poco más complicadas. Bueno, en realidad no son más complicadas, son más sencillas. Como veíamos al inicio, existen varias instancias de colaboración entre distintas empresas. Y, por supuesto, la colaboración puede ser legal o ilegal dependiendo dependiendo de lo que estés limitando o cómo estés construyendo esa forma de colaboración. Hemos, nos referimos a cláusulas de no captación y nuevamente las cláusulas de no captación no tienen una definición en la legislación ecuatoriana. Hemos traducido el no captación como los no poaching agreements. Son estas formas de colaboración en donde las empresas dicen, ya sea mediante un contrato o un pacto de caballeros o cualquier otra forma sin necesidad de tener algo escrito en donde dice, mira, tú no te metes con mis empleados, yo no me meto con los tuyos. Así de simple, o sea, ¿para qué vamos a empezar una guerra? Esto es desleal, hay que cultivar la lealtad de los empleados en las empresas. Eso es abiertamente ilegal. Ilegal. Eso es abiertamente ilegal. Porque eso es una forma de un cartel. Es un cartel que lo que hace es limitar la competencia de empresas por la captación de talento. Yo he visto varias, algunas cláusulas últimamente donde el proveedor de un servicio que por ejemplo coloca un empleado para que preste ese servicio dentro de su cliente, en el acuerdo le dice, usted no puede contratar a ninguno de mis empleados. lo que tú dices es que ese tipo de cláusulas sin limitaciones o en general serían absolutamente ilegales. Ese sería un acuerdo de no solicitación. En cambio, los acuerdos, los no poaching agreements o los acuerdos de no captación están siendo objeto de investigaciones en todo el mundo actualmente. Se ha descubierto que varias compañías en Silicon Valley, por ejemplo, para no tener que competir por talento top, ingenieros top, han dicho, tienen una suerte de acuerdo y dicen, mira, si tú vienes de Google y yo soy Apple y yo no te contrato. Los dos... Son acuerdos dentro de las compañías. Son acuerdos dentro de las compañías. Y en ese caso, tanto la Comisión Federal de Comercio como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han impuesto multas gigantescas porque dicen, esto es un cartel. Básicamente, lo que estás haciendo con ese tipo de acuerdos es impedir que el trabajador se beneficie de competencia por su talento. Estás limitando la competencia en el mercado. Pero, ¿qué pasa cuando la cláusula no es así? No le dices, no estás cartelizando con tu competidor para no competir por talento, sino que básicamente tú eres, como tú describías del ejemplo, tú eres el proveedor de un servicio, entonces tú dices, mira, tú eres la compañía A. La compañía A ha decidido internalizar estos procesos, pero ha decidido externalizar estos otros. Auditoría, por ejemplo. Decidió externalizar la auditoría. Entonces, que es bastante común. Entonces, yo contrato a una firma para que haga esa auditoría y esa tercera firma tiene una cláusula que dice, usted, empresa A, va, está contratando mis servicios y usted no puede tocar a ninguno de mis empleados. A ninguno. Esa cláusula, así, en ese ejemplo, es ilegal. ¿Por qué? Porque no está sujeta a un régimen de razonabilidad. Ahí no, ahí claramente no tienes un objetivo de protección de tu secreto o de tu estrategia. Estás diciendo a ninguno de mis empleados. No tiene una restricción temporal ni tiene una restricción de espacio. Claramente, lo único que estás logrando ahí es cuidar tu fuerza laboral impidiendo que esa fuerza laboral se beneficie de la competencia y limitando las opciones de esa fuerza laboral y su derecho al trabajo. En última instancia, en esa circunstancia, los beneficios que tú obtienes, que son privados, se entienden como marginales visto desde una perspectiva social. Y como esos beneficios son tan marginales, solo protegen tus intereses muy estrechos, en última instancia es ilegal. Si tú quieres que una cláusula o una solicitación sea legal, tienes que definirla o tienes que limitarla a estos, a estos parámetros de razonabilidad. A un empleado, aparte de una cláusula de no competencia post-empleo, ¿podría además establecerle una restricción de no solicitación, por ejemplo? Claro que sí. Decirle, tú, alto ejecutivo de esta compañía que decidiste salir, sea para una compañía competidora o para establecerte como un negocio paralelo, ¿puedes o no puedes contratar la gente que trabajaba en tu equipo, por ejemplo? Por supuesto, sí. Y esto es lo que muchas veces sucede y eso es justamente por lo que es tan importante estar claros con los términos y básicamente diseñar cláusulas que se ajusten a las necesidades específicas que tú tienes. Esa es una típica cláusula de no solicitación en la que te dicen, mira, tú te vas de esta empresa, tú no me tocas a los equipos, a mi equipo, no puedes acercarte a ellos y ofrecerles trabajo, pero la cláusula puede ser más amplia, tú no vas donde mis clientes, tú que conocías quiénes son mis clientes, tú no puedes ir a donde mis clientes. Eso es lícito. Nuevamente volvemos al test de razonabilidad. Ahora, este test de razonabilidad y si lo vemos desde una perspectiva de competencia, también tendrá en consideración las circunstancias del mercado, pero a veces es una discusión un poco más abstracta porque necesitamos, o para ese ejemplo, necesitamos conocer las circunstancias específicas de una compañía. Pero nuevamente, en el caso de la no solicitación, en el momento en que tú dices, tú no te puedes acercar a mis clientes, tienes que tener un derecho tutelable y tienes que razonablemente limitar esa capacidad. ¿Por qué? Porque en última instancia estás limitando la competencia. Como estás limitando la competencia, deberá mirarse las circunstancias específicas de esa limitación para saber si es legal. Nuevamente, una amplísima va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es insularte de las presiones competitivas y la competencia es, desde la perspectiva de política pública, deseable. O sea, un entonces que diga por un lapso determinado de tiempo razonable en una zona gráfica determinada y en razón de tales circunstancias se podría imponer esa condición en un contrato por el cual se pretenda impedir que este personaje, que este ejecutivo, digamos, mueva o contrate o se lleve entre los equipos que están en la compañía. Exacto. Pero las cláusulas de no solicitación, ya sea para equipos o clientes, siempre tienen un tratamiento más estricto. ¿Por qué? Porque en último, porque rara vez buscas proteger un derecho tutelar. Lo que buscas muchísimas veces con una cláusula de no solicitación es no se metan en mi negocio. No se metan en mi negocio, no me toquen a mis clientes. Y eso generalmente es ilegal porque no existe un derecho a impedir la competencia. Tu derecho, y si lo tienes en un caso específico, se va a referir, por ejemplo, mira, yo invertí en capacitaciones en ti, en un montón de dinero, yo he invertido en tu desarrollo profesional, tú conoces todo esto, o sea, básicamente, tú podrías incluso hacer uso de todo el conocimiento que tienes, incluso sin violar secretos empresariales, todo lo que está en tu cabeza, y me puedes desarmar al negocio. Pero, las compañías no tienen un derecho a impedir la competencia. Entiendo. Tengo unas preguntas, Mario, que nos hacen, y la una es, que ha pasado en otras legislaciones, ¿podría establecerse un régimen de incentivos para que estas cláusulas sean, digamos, ejecutables? Si me ocurre. Si, en lugar de que sea un tema restrictivo de progresiones, si no, si usted no trabaja para esta industria en este tiempo, en este lugar geográfico durante los próximos ocho meses, ¿yo le pago una compensación adicional? ¿Sena razonable? Sí. Justamente, a ver, este tipo de cláusulas se llaman las típicas pay for delay, y son bastante comunes en, son bastante comunes en temas de propiedad intelectual y en patentes. Pero, un pay for delay es básicamente toma dinero y no me compitas por esta cantidad de tiempo. Nuevamente, incluso si es que estás pagando para que alguien no tenga el incentivo de competir contigo, nuevamente tienes que volver al test de la razonabilidad. No es tanto un tema de cuánto dinero le das, sino de no afectar estos intereses superiores que trascenderían en última instancia la relación, la relación específica de un trabajador con un empleado o un ejecutivo con un empleador. Desde una perspectiva laboral, creo que funcionaría de manera más efectiva y tú eres el experto en eso. ¿Por qué? Porque le estás dando un incentivo de, vea, aquí está esta compensación, entonces, estoy compensando su limitación de trabajo. Pero desde una perspectiva de competencia, un regulador de competencia podría entender que eso es ilegal. Aún pese a que esté compensando por ese daño, digamos. Porque en última instancia, claro, porque estás compensando un daño privado, pero estás dejando abierta la posibilidad a afectaciones a la competencia, que obviamente no forman parte de este acuerdo privado. Yo sé que ya hablaste de este tema, pero una de las preguntas que sale es, ¿qué pasa con empresas relacionadas o de la misma, digamos, de la misma industria o del mismo sector? ¿Acuerdan no contratar sus empleados mutuamente? Eso es claramente ilegal. Eso es un cartel. Y los carteles en Ecuador... ¿Puede ser tácito o expreso? ¿Podría ser un acuerdo como tú dices, pacto de... un pacto tácito contra el caballero? Sí, no, no, de hecho, la dificultad de la detección de los carteles alrededor del mundo, se calcula que solamente uno de cada siete carteles se detectan, el riesgo de detección es bajísimo, hacen que los reguladores de competencia tengan muchísimas armas a su disposición, entre ellas presunciones legales que les permiten o les facilitan el tema de la prueba. Entonces, en derecho de competencia, a diferencia del derecho civil, si es que alguien te ofrece hacer esto y tú no dices, David, a vos que no, se entiende que eres parte del acuerdo y te pueden sancionar. No solo eso, no se necesita absolutamente nada escrito, no se necesita un contrato, no se necesita un correo electrónico. Todo lo necesario es un encuentro de mentes. Si es que existe ese encuentro de mentes, ya sea mediante un guiño, mediante una declaración aparentemente unilateral y existe este encuentro de mentes por no tocar a los empleados de los demás, es suficiente. Y de hecho, la superintendencia ni siquiera tiene que probar que existió este encuentro de mentes. Todo lo que tiene que probar la superintendencia es evidencia circunstancial. Por ejemplo, una queja o una dinámica, una dinámica laboral extraña. Entonces, por ejemplo, tú ves en muchas industrias que los índices de rotación son tales para estas profesiones y ves una competencia de mente, ves crecimiento de sueldos como consecuencia de esa competencia. Entonces, te das cuenta que el mercado laboral está funcionando en su competencia por talento y te das cuenta que una industria no tiene o es un outlier en referencia al resto de industrias. Con esa presunción indirecta es suficiente para que te comience una investigación y que tú tengas que probar por qué la dinámica competitiva es diversa. Entonces, ese es un riesgo gigantesco. No importa cómo esté estructurado. Gracias, Mario. Para hacer un resumen que no podemos contestar todas las preguntas es, en tanto en cuanto, no sé si nos puede resumir resumir una cláusula de no competencia posterior a un empleo sería razonablemente ejecutable, sería legal, sería lícita, sería justa, en tanto en cuanto cumpla esencialmente con un criterio de razonabilidad. Y esa razonabilidad era básicamente tres, ¿cierto? Que son tiempo específico, un espacio geográfico limitado y la última era el justificar que había un derecho tutelable, es decir, que hay atrás de esta restricción una razón lógica y justa de este empleador para establecer esa restricción. En tanto, en cuanto se cumpla con esas limitaciones debería ser una condición que pueda ejecutarse a la persona que firmó este acuerdo, de acuerdo, sí, sí, e inclusive si es que lo vemos en una perspectiva de competencia también habrá que considerar las circunstancias específicas de la empresa, pero bueno, ese es un análisis diferenciado, pero que también puede pesar, o sea, si es que estamos hablando de un contrato con un trabajador, bueno, pero si estamos hablando de cláusulas de no competencia entre proveedores, la magnitud de los efectos de esas cláusulas podrían trascender este análisis de razonabilidad y convertirse en un análisis o necesitar un análisis un poco más profundo en razón de la estructura del mercado que puede estarse afectando. Pero sí, de manera general la idea sería imponer criterios de razonabilidad y si es que hay dudas sobre el tema en relación a competidores o a cláusulas bastante más amplias, consultar con una abogada. Creo que esa es la recomendación final. Si es que se tiene estas dudas respecto a los temas con proveedores, distribuidores o con los mismos empleados, pues asesorarse con el especialista y para que esa cláusula puede ser, digamos, ejecutable o razonable. Nos agradecemos a todos quienes nos acompañaron en este webinar desde el último del año y les comunicaremos cuando tengamos un nuevo tema que compartirles en estas cápsulas cortas de temas nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias.